¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero aún así no nos dejan ir! ¡Tengo una idea! Cuando les diga uno, dos, tres... ¡Cosquillas! ¡Gracias, Ululet! Y gracias a Robote en Pijama. ¡Tres niños vestidos de perro robaron nuestros caramelos! ¡Arruinaron el Halloween! ¡No temas! ¡El Capitán Cameron está aquí! Si pudo escapar de una telaraña y asustar a un fantasma, puedo recuperar nuestras bolsas. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! Nosotros somos los que hicimos todo el trabajo. Cameron solo cree que es un héroe. Bueno, nadie será un héroe si no detenemos a esos villanos. ¡Concéntrense! ¡Cuido, felino! Los lobesnos, parece que están en el parque. ¡Vamos! ¡Sientan el superpoder de la luna lobesna de Halloween! ¡Yip, yip! ¡Au! Andando, busquen un sitio para guardar las bolsas de caramelos. ¡Ya hice eso, chicos! ¡Las puse en un sitio súper, súper secreto! ¡De lujo! ¿Dónde está? Yo... Es tan secreto que yo... ¡Ya olvide dónde es! ¡Vamos! ¡Piensa, Kevin! Bueno, hice una rima para recordarlo. Ahora solo necesito recordar cuál es. Maíz rima con raíz. Así que deben estar... ¡Bajo el árbol! ¡Las encontraremos con nuestro súper olfato! ¡Rip! ¡Howler! ¿Encontraste el escondite? ¡Míjor aún! ¡Un hueso! ¡Qué bueno que espiamos a tus súper lobesnos! Sabía que sus canes lo arruinarían. ¡Chicos! ¡El nastro de los lobesnos termina aquí! ¿Los héroes en pijamas? ¡Pero me deshice de ellos! Todo mi plan de Halloween se viene abajo. ¡No seas tan dramático! ¡Piensa en un plan de ataque! Te aseguro algo. Que los insectos en pijamas nos ayudarán a encontrar los caramelos. ¿Ves? No era tan complicado. Oigan, ¿no vesnos? ¿Se les perdió algo? ¿Qué? ¡No! Miren, si no nos dicen dónde dejaron las bolsas de caramelo, no les daremos ninguna. Mi comida favorita son las salchichas. ¡Eso es! Las bolsas de caramelos, bolsas de caramelos, las escondí con mis salchichas. ¡Eso ni siquiera rima! ¿Y dónde es donde guardas tus salchichas? ¡En el cobertizo! ¡Vayan por él! ¡Es eso! ¡Hay que llegar ahí primero! ¡Súpervelocidad! ¡Guau! ¡Ya tenemos todas las bolsas de caramelos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Los atrapé en el acto! ¡No es lo que parece! Por los aros de Saturno. Suelten las bolsas o enfrenten a la justicia intergaláctica. Por favor, asegúrate de que regresen a sus verdaderos dueños. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que se atrevieran a vestirse de superhéroes? ¿Qué dijiste? ¿Tienes una idea de...? No le digas quiénes somos, Gecko. Pero... ¡Sigue dándose el crédito de lo que hacemos! ¡Y ahora cree que nosotros las robamos! ¡Eso es tan injusto! Son muchas bolsas de caramelos. Podría conservarlas solo para mí. ¡Oh, no! Por todas mis plumas, ¿qué hacemos ahora? Cameron no debe vernos en acción. Aguarden y esperen mi señal. ¿Qué crees que haces con nuestras bolsas de caramelos? Solo son disfraces. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, Capitán. Cameron. ¡Deja de hablar y entrega esas bolsas! ¡Alejense! No quiero usar con ustedes mi superpatada de tornado. ¿Eres un nuevo superhéroe? Sí. Soy el Capitán Cameron. Superhéroe intergaláctico del espacio exterior. No diré autógrafos. Tengo una misión. ¡Wow! ¿Ya has ido a la luna? Aún no. La noche ha sido difícil. Y si me disculpan, me iré superrápido de aquí. ¡Ja, ja, ja! Él no es nada. ¡Tomen el botín! ¡Oh! ¡Insectos! ¡Usted es la tormenta interplanetaria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Alas de puertas, regina! ¡Guau! ¿Yo hice eso? Jamás me quitaré este disfraz ¡Mejor huyamos y antes de que no estén en órdenes! Es hora de que llegue un héroe real ¿Qué están esperando, ninjalinos? ¿El Año Nuevo? ¡Tras ellos! ¿Qué? ¿A dónde van? ¡Eso es! Mis superpoderes los hicieron volar ¡Igual que a los caramelos! ¡No! ¿Y ahora por dónde? ¡De Sadaboo! Parece que se reúnen bajo la ciudad Bajo la tierra ¡Vamos! ¡Acabemos con la fiesta! ¿Quién eligió esto como nuestra guarida? ¡Es horrible! ¡Eoscuro! ¡Y tenebroso! ¿Quién dijo eso? Solo esto, Echo ¡Nuestros poderes noves no se debilitan sin la luz de la luna novesna de Halloween! ¡No existe esa luna novesna! ¡Ustedes se lo creen todo! ¿Entonces no somos superlovesnos? ¡Dejen de lloriquear! ¡Vamos a celebrar el más grande robo de Halloween del mundo! Ahora, vamos a dividir las golosinas No puedo creer que lo hayan logrado ¿Qué vamos a hacer? ¡Ellos son más! ¡Ja, ja! Logramos que los insectos en pijamas corrieran en círculos Gracias a mi brillante plan ¿Qué quieres decir con tu plan? ¡Todo fue idea mía! ¿Qué hay de nosotros? ¡Y mi grandiosa rima de las salchichas! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Eso no rima! Vaya, les importa más quién se lleva el crédito que trabajar en equipo ¿Pueden creerlo? Sí, se parece mucho a mí Solo me preocupaba quién se llevaría el crédito en vez de salvar el Halloween ¿Pero qué tal si usamos eso en su contra? Los villanos son fuertes unidos, pero con un truco los podremos separar Me parece muy bueno tu plan ¡Vualá! Diez para mí y dos para cada uno de ustedes Muy justo y claro ¿Quién te enseñó a contar? ¡Muy bien! ¡Sabrosos! ¡Eso no es justo ni claro! ¡Oh, chicos! ¡Es un fantasma! Los fantasmas no existen ¡Debe ser Luna! ¡Trata de asustarnos de nuevo! ¡Se quedará con los caramelos! ¡No soy yo! Pero mi poder lunar es asombroso ¡Merezco más! ¡Bonterías! Mis trucos ni ya fueron lo mejor Así que merezco la mayor parte ¡Nosotros robamos y ocultamos el botín! ¡Merecemos más que ustedes! ¡Boo! ¡Ah! ¿Qué tal si les toca nada? ¡Esto les pertenece a los niños! ¡Es el niño lagarto! ¡Deténganlo! ¡Ah! Tendrán que detenerme a mí primero ¡Súper rayas y gato! ¿Qué? ¡Súper velocidad! ¡Ah! ¡Ahora hay más para mí! ¡Súper escudos de lagarto! ¡Vamos! ¡Es la oportunidad de llevarnos todos! ¡Súper plumas de búho! Los héroes en pijamas arruinan la diversión Hay que compartir Así que les daré mi bolsa ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡Es mía! Esos villanos jamás aprenderán ¡Es el niño del espacio! ¡Vino por nosotros! Soy el Capitán Cámero Y los tengo rodeados a todos ¡Entreguen esas bolsas! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, hay que seguir las órdenes del Capitán ¡Dije que saliera! ¡Vaya! ¡Eso fue fácil! ¡Debieron verme! ¡Los vencí en el subterráneo! ¿Qué harían sin un superhéroe valiente que siempre lo salve? ¡Capitán Cámerón! ¡Oh! ¡Bien hecho, Capitán! ¡Qué bueno que había un héroe! ¡Más bien tres! ¿Grey, te molesta que no sepan que somos los verdaderos héroes? ¡No! Porque cuando es hora de ser héroes, lo único que importa es hacer lo correcto. Ahora veamos nuestro botín. ¡Héroes en pijamas en equipo hasta el fin! ¡Porque esta noche salvamos el Halloween! La carrera por la Montaña Misteriosa ¡Vamos! El pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. Ah, ¿qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡No está! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. ¿Y el anillo? Hay que detenerlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierten! ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierten! ¡Dickle! ¡Sí! ¡Connor se convierten! ¡Catboard! ¡Sí! ¡Sí! ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas. ¡Catboard! 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 Bien. Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡Ajá! 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 ¡Si eres tan listo, tú ábrelo! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Yo, yo! ¡Yo, ya, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Están viendo lo que yo? ¡Vaya! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad ¡Adiós! No quisiera ser ustedes Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes Si él se lo pone, será invencible ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos, pero este ya se cerró ¡Sí! ¡Bien hecho, Robote en pijama! Me alegra que vinieras ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oído, felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganlos! Espera, si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! ¡Sigan a esos ninjas! ¡Oh! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... ¡Oh! ¡El ninja nocturno escapa! ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! Pista de búho El final de la selva está justo adelante ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? Claro que llegaré primero. Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡atáquen! ¡Superempuros de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires así. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? Pues yo creo que no. Está muy pegajoso. ¡Catboy, cuidado! ¡Uf! ¡Gracias! No hay problema. ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Aguarda! ¡Allá voy! ¡Robot en pijama, ven conmigo! ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper santo pelino! ¿Qué? ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye! ¡Yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah, peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Tetsengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Ah! 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 ¿Catboy? ¡Ah! ¡Ya me alegra verlos, chicos! ¿Me ayudan? ¡Ah! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Ah! 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 ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¡Ah! 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 ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Ah! 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 ¡Te tengo, robot en pijama! ¡Ay, ay! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Dáyate, gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninjalinos! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!